Hola, este es Punto Crítico, un programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy el profesor Carlos Alberto Patiño Villa. Uno de los puntos más críticos de Colombia en su historia reciente es el programa de la seguridad y uno de los asuntos que se ha vuelto de mayor debate en los últimos años es de la seguridad urbana y las diversas implicaciones que tiene este tema para ser tratado, para ser, digamos, analizado con distintas perspectivas, sobre todo porque la seguridad urbana es un tema que agobia a la mayor parte de la ciudadanía en Colombia. Para hablar de este tema tenemos dos invitados expertos en el tema. Uno de ellos es el profesor Jairo Libreros. Jairo es experto en seguridad, es consultor y analista internacional con amplia trayectoria y es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña hoy un invitado muy importante en este coyuntura, en este periodo presidencial y político del país, que es Juan Carlos Restrepo Piedraíta. Juan Carlos es abogado, magíster en contratación internacional de la Universidad de los Andes y en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra. Fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes e inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia y en la actualidad es el delegado y consejero presidencial de seguridad. Bien, vamos a tratar este tema y quiero arrancar con una pregunta contigo, Jairo. Hay una situación que hemos visto escaborosa en los últimos años, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, uno podría extenderse y yo quiero mencionar casos concretos. La seguridad en Tumaco, las casas de pique en Buenaventura, las bandas criminales en Medellín, la presencia o no de carteles mexicanos en ciudades como Medellín, la aparición, la expansión del clan del Golfo que se mueve entre grupo urbano y grupo rural. Bueno, ¿en qué estamos en el país? Yo creo que, como usted lo menciona muy bien, es un tema estructural que no hemos podido atacar de la mejor manera. Si uno mira lo que ha ocurrido, especialmente después de la Constitución del 91, cuando llegó el presidente Gaviria y se hicieron los primeros juegos, más no políticas públicas relacionadas con seguridad, nosotros hemos atendido dinámicas evidentemente coyunturales, sin tener una visión de largo plazo y sin ser conscientes de algo muy sensible que hoy día hace parte quizás de la mirada que tienen muchos expertos, pero que en los últimos 20 años no fue muy bien manejado. Nosotros lanzamos políticas públicas de seguridad que iban por un lado, los alcaldes lanzaban otras que iban por otro, la justicia tenía unas formas de interpretar los fenómenos de la justicia, pero también las dinámicas económicas que no atienden decretos ni mucho menos leyes tienen sus propias intenciones, precios y mecanismos de juego del mercado. Cuando uno está en una situación tan crítica y no logra interconectar las diferentes visiones, la intervención del Estado y tener la posibilidad de ser consciente que muy seguramente el tema de las drogas ilícitas no va a cambiar hasta que no tengamos una mirada que permita o descriminalizar o legalizar algún tipo de estas situaciones, yo creo que difícilmente vamos a poder contener el crecimiento y consolidación de los carteles, lo atractivo que le resulta para otros actores internacionales tener la oportunidad de operar directamente en Colombia como lo hace el cartel de México y algo mucho más sensible, si el aparato de justicia no disuade, pero una vez captura no es capaz de condenar o si una vez condena no es capaz de garantizar la resocialización de personas de una manera digna desde el punto de vista intelectual, académico y profesional, este juego lo vamos a repetir en los próximos 10 y quizás en los próximos 20 años. Juan, tú has estado en una posición privilegiada para ver el país, como delegado y consejero presidencial de seguridad, ¿uno cómo ve la seguridad urbana en Colombia hoy? Yo no podría estar más de acuerdo con lo que dice el profesor Libreros, creo que esto es un tema de políticas públicas de las cuales nos hemos distraído, nos hemos distraído por la coyuntura, permanentemente estamos cazando algún fenómeno, aquí hay un tema de populismo punitivo, aquí hay un tema de histeria colectiva, cada vez nos escandalizamos por el tema del hurto de relojes, el hurto de celulares, cada cosa nos obliga a focalizar nuestra atención, hoy en día tenemos una fuerza pública, unas fuerzas de seguridad que están concentradas en tratar de copar o por lo menos tener presencia suficiente en la mitad del territorio nacional donde antes no estaba con ocasión del conflicto, hoy en día tenemos esa otra Colombia que tocar, visitar, donde tenemos que hacer una presencia como Estado y al mismo tiempo preservar la seguridad ciudadana, los índices de seguridad en los centros urbanos. Por otra parte, las políticas públicas en materia de criminalidad es creo que una de las principales falencias de nuestro país, es decir, aquí tenemos una carencia de política pública, hay que decirlo claramente, mientras el fiscal general de la nación está tratando de meter a todo el mundo a la cárcel, el ministro de justicia está tratando de assassinar las cárceles a través de normas que permitan reducir el uso de la pena como un mecanismo punitivo. Entonces, como Estado nos tenemos que poner de acuerdo, al final del día hay un fracaso generalizado donde apenas podemos cumplir con la cuota del día, pero hay un fracaso preocupante de las políticas públicas porque existen unas economías donde podemos ser exitosos en cambiar el actor, pero el negocio sigue, siempre habrá microtráfico, siempre habrá narcotráfico, entonces tú logras desvertebrar un cartel, pero vienen otros cartelitos que vienen después. Siempre hay unas economías, por una parte, y el Estado con un poco de torpeza persiguiendo, tratando de organizarse. Sin embargo, y perdón que me extienda un poquito, también hay que reconocer el esfuerzo de las instituciones, es decir, las instituciones no están relajadas mirando esta circunstancia. La Policía Nacional, por ejemplo, es una de las instituciones que más se adapta a las condiciones y a las necesidades del sistema. La Policía Nacional es una organización que ha sido moderna en atacar las manifestaciones del delito tanto en las ciudades y ahorita está cumpliendo con su rol de llegar a esos territorios. La Policía Nacional es una entidad que se ha llenado, en el buen sentido, de capacidades, de especialidades para atender justamente las necesidades de la sociedad. Tenemos una policía de infancia y adolescencia, tenemos una policía antinarcóticos, tenemos una inteligencia policial, unas especialidades además de la función esencial de la seguridad ciudadana. Entonces, hay que reconocer que sí hay un progreso, que sí hay una respuesta institucional, pero como bien lo dice el profesor Libreros, hay que revisar las políticas macro que... Pero a ver, yo quisiera, te acuerdo, te acuerdo con los dos, digamos, porque en general esa es la perspectiva, pero quisiera ir un poco más allá y, por ejemplo, Jairo, hay un tema que los que hacen trabajo de campo en muchas de las ciudades, en los que hemos estado metidos en varios lugares, ese trabajo de campo uno descubre que hay dos problemas graves, el control territorial urbano, que pareciera que al Estado se le olvidó que es necesario tener control territorial urbano, y la relación con la extorsión, es decir, lo digo es porque este asunto va mucho más allá del narcotráfico y de los carteles de narcotráfico, entonces uno observa, por ejemplo, que hay ciudades como Medellín o Barranquilla o Santa Marta o Pereira o el mismo Cali, donde la extorsión de las tiendas de barrio supera el 90%, el 90% de las tiendas de barrio están extorsionadas, y relacionado con esa extorsión está el control territorial, y es claro, la pregunta es, ¿el Estado qué hace? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, la policía está allí, hace un trabajo permanente, pero, bueno, podríamos decirle una palabra para generar una expresión, pero, ¿qué pasa? No, yo estoy totalmente de acuerdo con tu inquietud, pero eso también se ha estudiado en términos históricos, que es una asignatura que sé muy bien que te fascina, fíjate algo, el doctor Restrepo dice la importancia de la policía, y sin duda, la policía nacional, además de tener un reconocimiento internacional, ha alcanzado un nivel de trabajo muy importante en el país, pero si uno mira históricamente dónde surge la mafia, por ejemplo, o por qué fallaban los servicios de policía para contener la mafia, hay una variable muy interesante que le traigo a colación, el problema del control del espacio público, que es el término quizás más urbano para trabajarlo, gira en torno de la incapacidad que tienen los servicios de policía para integrarse socialmente a las situaciones que se viven en ciertos sectores de la ciudad. Los norteamericanos o los anglosajones o ciertos esquemas europeos que tuvieron que atender este tema cambiaron las variables de los servicios de policía. Eran conscientes que los servicios de policía nacionales tenían unas facultades muy importantes en materia de policía judicial, pero el problema de los servicios nacionales es que al no tener un buen relacionamiento local con este tipo de situaciones, con la gente que vive en el barrio, la pertenencia a ciertos sectores sociales, difícilmente tenían la capacidad de tener una mejor lectura de lo que ocurría y una presencia institucional que no solamente les diera autoridad, sino la facultad de intervenir mucho más fácilmente. Nosotros hicimos una apuesta hace muchos años, quizás décadas, de tener una policía nacional, y al tener tú una policía nacional pierdes mucho control del espacio público local. El espacio público local demanda policías que sean no solamente del barrio, que tengan familias en los barrios que puedan intervenir para adelantar cierto tipo de actividades eminentemente preventivas. Y yo creo que eso hace parte de los debates difíciles en el país. Colombia tiene una policía nacional respetada y que funciona muy bien, pero también hay que tener en cuenta que los esquemas de policía nacional no son efectivos. En temas preventivos y en temas de convivencia. En algún momento yo creo que en Colombia, como ocurrió en Europa o como se ha dado en Estados Unidos, tenemos que pensar en lo siguiente. Le damos más facultades o más funciones a la policía nacional que terminan siendo funciones, como decía el doctor Destrepo, casi que reactivas. Se incrementan los hurtos en Transmilenio, una línea de policía para Transmilenio. Acabados los hurtos o disminuido el impacto social que tiene, se diluye esa función o buscamos tener un servicio de policía mucho más especializado a nivel local para que atienda cierto tipo de necesidades relacionadas con el control del espacio público, con uniformados que pertenezcan a ese sector. Muchas personas se despelucan cuando se les habla de servicios de policía locales porque recuerdan lo que fue en su momento entre los 40 y los 60, en una situación tan crítica como la violencia partidista en Colombia. Pero yo creo que esa alternativa no se puede perder de vista si queremos una solución que dure en el tiempo y que responda a dinámicas eminentemente locales. Juan Carlos, en este contexto uno podría suponer que en el país hay lo que algunos denominan como islas de seguridad. Y algunos han dicho que islas de seguridad son Bogotá y Medellín y quizás alguna otra de las grandes ciudades del país. Sin embargo, a lo largo del primer semestre de 2018 ha habido un debate si en Bogotá hay grupos criminales fuertes, si no los hay, si hay grupos de extorsión fuertes o no los hay, si aumenta el secuestro y no nos damos cuenta. ¿Cuál es la realidad de una ciudad tan compleja como Bogotá desde el punto de vista nacional? Bogotá es un poco la recolección de todos los problemas que hay en el país. No la exclusión de los problemas. No, no, no. Recolección. Acá se vienen, acá encontramos manifestaciones de todos los problemas que hay en el país. Yo creo que hay que entender que Bogotá, mal que bien, es una... Sí podría hablarse de una isla de seguridad si lo tienes en cuenta desde la perspectiva de los servicios que disfruta el ciudadano. Es decir, aquí hay un sistema de cuadrantes, aquí hay un policía rápidamente disponible ante cualquier necesidad, independientemente del tema de prevención o no, capacidad de prevención. Pero aquí en Bogotá disfrutamos de unas condiciones de seguridad relativamente estables sin hablar de fenómenos críticos que pueden ocurrir en las periferias y demás. Yo quiero hacer mención de algo que mencionaba Jairo. Yo creo que uno de los activos que tiene nuestra policía es que es una policía nacional. Los experimentos de las policías municipales también han tenido manifestaciones muy críticas como por ejemplo lo que sucede en México o en Venezuela. O en Brasil. Y en Brasil. Son fácilmente corruptibles. Están a merced de las administraciones locales que también tienen muchas más debilidades incluso que la administración central. Entonces, yo creo que el hecho de que nuestra policía haya sido una policía que además dependa del Ministerio de Defensa para la mayoría de las cosas, pero también tiene relaciones con el Ministerio del Interior y de Justicia. Una policía ha garantizado un servicio uniforme, una capacidad de dictar un direccionamiento desde el centro y una capacidad del mismo Estado de respaldar el crecimiento y la manera en que esta entidad ha respondido a los grandes retos. Recordemos que la Policía Nacional de Colombia es una policía que no ha tenido los retos que tiene la policía de Argentina o la policía de Uruguay o de Chile, cualquiera de nuestros países más próximos. Nuestra policía es una policía que se tuvo que poner un fusil y un chaleco para ir a hacer trabajo de guerra irregular, que tuvo que enfrentarse a los carteles de la droga, que tuvo grandes retos, incluso los de su misma transformación porque fue afectada por algunos de estos fenómenos. Hoy en día tenemos una policía de mostrar, pero creo que el hecho de que sea una policía nacional es fundamental y en mi criterio personal así debería seguir siendo. Jairo, uno de los aspectos que a veces se olvida el Consejo de la Seguridad Urbana de este asunto es la responsabilidad de los ciudadanos, digamos de a pie o común y corriente, todos los que vivimos en las ciudades y lo digo es porque cuando uno mira las denuncias en la policía la mayoría de las denuncias no tienen que ver con grandes estructuras criminales ni con la persecución a grandes delincuentes, ni a grandes capos, narcotraficantes, etc. sino tienen que ver con violencia personal, con problemas entre vecinos, con problemas de basuras, con abuso de música en las noches, cosas de ese estilo, temas de convivencia. El problema, y además muchos han querido ver que el problema de seguridad es un problema de convivencia, son problemas distintos. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Yo creo que son dinámicas completamente diferentes que no hemos podido nosotros integrar de la mejor manera porque si uno mira los reportes que generalmente atiende la Policía Nacional están muy concentrados en temas de convivencia y hemos tratado mediante un código de policía aprobado por esta administración después de casi cinco décadas de tener un código inspirado en los años 50 o 60 del siglo pasado es una locura, tener la posibilidad de desgrindar las competencias de la policía pero tenemos un problema que es mucho más delicado, nosotros somos conscientes que los ciudadanos se preocupan mucho por la convivencia, adelantan las querellas necesarias o presentan las quejas pero tenemos una policía que sigue pensando en temas de seguridad al momento de abordar los temas de convivencia y yo creo que nosotros todavía no hemos ajustado ese tipo de visiones que difieren mucho en el tratamiento y en las actividades te voy a poner un ejemplo y vuelvo al tema de convivencia Bogotá tiene un partido, si viene Nacional o viene el Deportivo Cali que quizás el equipo insignia por lo menos en mi opinión se generan unas dinámicas muy fuertes en el campín hay que llevar, no sé, dos mil policías, mil quinientos policías promedio por lo menos dice la policía en los últimos 12 meses y se desatiende una cantidad de actividades ¿qué es lo que está pasando? ante el incremento y la facilidad que trae el código de policía los ciudadanos ponen más quejas y esperan una respuesta efectiva a la policía a sus problemas de convivencia pero no tenemos la suficiente policía para atender este tema tenemos dinámicas que van girando en otros puntos si se presenta un homicidio o una riña que comprometa vida e integridad personal la policía prefiere enviar a sus unidades allá que atender los temas de convivencia ¿qué es lo que está pasando? tenemos un problema para atender la convivencia desde el punto de vista del talento humano y desde el número de uniformados dedicados a ello yo por eso insisto en algo yo sé que suena un poquito difícil hablar de pensar en un servicio de policía paralelo pero yo creo que si necesitamos un servicio que atienda por ejemplo estos temas de prevención o de convivencia que no esté identificado con la policía porque la policía es exitosa pero si miramos los registros de los últimos cinco años existen muchas quejas con la policía pero las quejas no son solamente porque sea corrupta no, son porque creen algún sector de los ciudadanos en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga y en Cali que no está atendiendo de la mejor manera los problemas de convivencia si deslindamos las cosas yo creo que deberíamos pensar en una respuesta institucional de arquitectura de fuerza pública completamente diferente ¿es difícil montarla? yo creo que sí pero yo creo que vale la pena hacerlo Bogotá, por ejemplo, las ciudades que yo te menciono tienen la capacidad, por la plata que le entregan a la Policía Nacional de tener sus propios servicios de policía porque las ciudades entregan mucho dinero Barranquilla, proporcionalmente hablando, entrega mucho dinero a la policía que yo creo que no debería entregar porque la policía tiene una función eminentemente nacional y debería ser en términos fiscales única y exclusivamente financiada por el nivel central pero tenemos a todas las policías financiadas con unos recursos muy importantes a nivel local y terminan supeditados los alcaldes y los gobernadores a las directrices que imparte el gobierno nacional en lo cual yo no estoy de acuerdo o a las políticas locales o políticas locales no o a las políticas corporativas que tiene el director de policía de turno y yo creo que ese problema del diseño no se va a resolver hasta que no cambiemos la forma de prestar al servicio de seguridad A ver Juan en las preguntas que les he hecho a los dos los dos han ido siempre han terminado el problema de la policía en general más o menos aquí o allá pero yo quiero decir un aspecto y me es muy importante tu respuesta por el cargo que has ocupado en los últimos años del gobierno del presidente Santos hay un problema que Jairo decía al principio es estructural es un problema del Estado es un problema de control territorial urbano y tenemos además esto de mezcla con otro problema grave que son los planes de ordenamiento territorial es decir los POT que además muy pocas veces se han metido con los temas de seguridad y los POT han terminado como una cosa técnica de uso del suelo pero sin tener que ver la realidad de la seguridad así como tampoco han visto o han visto muy levemente el problema ambiental o el problema de recursos hídricos cosas de este estilo desde el punto de vista central del Estado ¿qué hacer frente al control territorial urbano? yo creo que podemos ver el vaso medio vacío medio lleno yo sí creo que hay una solución hablando del tema de convivencia y seguridad el paso que mencionamos hace un momento de haber cambiado la normativa que regula la relación de la policía con el ciudadano es un primer paso fundamental llevamos muy poco tiempo desde la implementación del nuevo código de policía y creo que todavía hay que hacer una transformación en la cultura esto es como darle un viraje a un transatlántico que no puede ser una curva cerrada sino eso tiene que ser lento es un cambio cultural que va a venir dentro de la policía y en la ciudadanía y la relación entre ambos va a irse modificando poco a poco yo creo que la policía sí atiende muchos temas que tienen que ver con la convivencia es que la convivencia es un genérico muy amplio de describir pero la convivencia se representa en una cantidad de cosas en los temas de seguridad cibernética los temas de policía de infancia y adolescencia los temas de policía escolar los temas de tantas cosas que la policía hace en cada sitio de acuerdo con las necesidades es decir hay conozco múltiples ejemplos de la policía en el campo las cosas que hacen en las escuelas de las veredas enseñándoles a los jóvenes a sembrar sacándolos un poco de la actividad de mano de obra infantil del niño que ayuda a su papá agricultor para llevarlo a la escuela y enseñarle algo que sea compatible con su vida a sembrar a cuidar el medio ambiente la policía ambiental por ejemplo hay una cantidad de cosas donde la policía se ha ido compenetrando mucho más y deslindándose de esa policía represiva que simplemente atendía el delito con la que crecimos básicamente entonces creo que si hay una transformación importante y eso es desde el punto de vista de las políticas públicas es decir ese código nacional de policía y convivencia es una política pública encaminada a modificar la relación del ciudadano con su autoridad local entonces y desafortunadamente este país es un país muy complejo lleno de particularidades cada región tiene su propia necesidad y su urgencia y la policía siempre está ahí yo siempre creo que tenemos que valorar desde el punto de vista del ejemplo independientemente de que haya ejemplos de casos de corrupción de casos de una cosa u otra pero la policía si ha tenido esa y sobre todo esa voluntad de acercarse al ciudadano y eso es una política pública eso no es accidental entonces creo que desde ese punto de vista si hay un un campo y ahora acá sufrimos el fenómeno del globo donde tú aprietas abajo y se te infla arriba aprietas arriba y se te infla abajo entonces aún así entonces si le trabajamos a la convivencia pues hay fenómenos que se siguen manifestando que son fenómenos donde en nuestro país pues las economías ilegales florecen de una manera bastante fértil entonces hay extorsión hay microtráfico hay distintas manifestaciones que tienen como estacionalidades y tienen zonas especiales la policía también se ocupa de eso por eso hay tantas especialidades de la policía que tantas lo digo en el buen sentido como la policía anti extorsión y secuestro en fin para no hacer la lista larga otra vez Jairo un tema nos quedan ya muy pocos segundos pero uno de los temas que aparece más complicado es por ejemplo lo que se van a ir denunciando en Medellín hace ya varios años la aparición de carteles mexicanos en calles de Medellín donde además hay videos y fotografías de mexicanos patrullando calles de la ciudad y además esto es un tema de crimen transfronterizo ¿qué pasa ahí? Yo creo que hay dos fenómenos que son bien interesantes el primero de ellos yo creo que ellos entendieron los mexicanos en el caso de su presencia en Colombia que el tema de las rentas ilegales era mucho más interesante para apropiarse del espacio público que el propio narcotráfico los primeros datos que tenemos nosotros en Colombia sobre la presencia de carteles patrullando las calles extorsionando o adelantando todo tipo de actividades gira en torno del tema del alcohol la producción y venta de alcohol hubo momentos tan difíciles en que se producía alcohol con fórmulas mexicanas o con fórmulas colombianas y ellos tenían la capacidad por sus redes eminentemente entre comillas delictivas o mafiosas de llevarlas a todas las ciudades o a diferentes lugares de la ciudad de Medellín y yo creo que ellos al crear esas redes de presencia mexicanos no solamente controlaron temas de rentas ilegales una de ellas la que acabo de mencionar luego las drogas ilícitas y una cantidad de servicios de protección frente a otros actores que lograron entender que esa dinámica se podía hacer en Colombia de manera rentable más lo segundo la impunidad nosotros tenemos un problema de impunidad muy grande los ciudadanos saben lo que pasa pero no denuncian o denunciamos y no tenemos la capacidad represiva de adelantar eficientemente las capturas y judicializar aquí no se trata de llevar a todo el mundo a la cárcel pero si tiene que haber un mensaje de justicia mucho más contundente si las rentas ilegales siguen siendo productivas y no hay un aparato de justicia capaz de intervenir para detener esa situación no solamente vamos a tener carteles mexicanos en Colombia vamos a tener otro tipo de presencia internacional disfrutando casi de un paraíso que le permite avanzar bueno hemos llegado al final de esta emisión de punto crítico con un programa muy preocupante y muy realista quiero agradecerle a Jairo Libreros por habernos acompañado en este programa de la Universidad Nacional muy amable Jairo para mi es un gusto estar siempre en la Universidad Nacional especialmente si me invitas tú y con el doctor Estrepo muchas gracias Juan Carlos muchas gracias por habernos acompañado en la Universidad Nacional muy amable es un honor estar aquí con ustedes dos y este es un tema que como vemos da para muchas horas de discusión pero sobre todo para muchos años de trabajo creo que aquí tenemos un reto infinito que es poder llevar a nuestros ciudadanos unas condiciones óptimas de seguridad pero como decía Jairo eso tiene que ir atado a la justicia tiene que ir atado a los temas sociales bueno muy bien los esperamos en una próxima emisión de punto crítico muchas gracias y y y y